Si has pensado que no tienes solución Que el pecado te ha arrastrado lejos Y ya no hay más que hacer Si has pensado que la carga es dura Para soportar Si has pensado que a nadie importas más Ven a mí si andas cansado buscando la verdad Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Con mi amor te quiero sostener en la oscuridad Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga He deseado hacerte comprender Que tú eres especial Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Si tu carga ya no puedes tolerar Si has tratado tantas veces Ven déjate ayudar Lo que hayas deseado Y soñado para ti En mi amor lo tengo todo Ven a mí si a mí Ven a mí si andas cansado buscando la verdad Toma sobre ti yugo y ven a descansar Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Con mi yugo es fácil y ligera mi carga Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Con mi yugo es fácil y ligera mi carga Gloria al Señor Demos la gloria al Señor